¡Bueno, gente! Bienvenido a otro vídeo al canal. Y, gente, no sé este vídeo si lo voy a subir el 25 o el 26, pero bueno, yo felicito la Navidad de antemano, ¿sabes? ¡Qué vaya mierda de gorro traigo! ¡Mierda! Porque vaya gorro de Navidad de mierda que he comprado, ¿eh? ¡Mira al cerdito! ¡Al cerdito le queda mejor que a mí! Es que yo no sé... Vale, lo entiendo. El gorro es de los chinos, gente. No me había gastado un dineral en un gorro de mierda. Y, mira, chiquito, en vez de... ¡Parezco un elfo, gente! Este gorro parece de un elfo. En serio, ¿qué mal me queda el gorro, tío? Pero bueno, aquí estamos por la risa, gente. Yo voy a grabar aquí con el gorrito y como salgas, adiós. Y así que antes de comenzar con el vídeo, con estas citas tan maravillosas que os traigo, y como no, tiene que aparecer hoy aquí el merengue electrónico en todo su esplendor, os quiero felicitar la Navidad. Felicitaros esta fiesta. Ya, os he advertido que no sé si lo voy a subir el 25 o el 26, pero yo os la felicito. Sea el día que sea. ¿Por qué? Porque os quiero sucio. Iba a decir que os suscribáis, estrujando al cerdito, pero que como lo muevas se le quita el gorro y pierde su encanto. Así que suscríbete. Por el cerdito navideño. Y por el tito sos navideño. ¿Qué te he parecido yo? A ver, ¿quieres si eres mi tipo de hombre? No. No. Me gusta ser sincera y ya. Sí, claro. Con esto y ya. No tengo problemas. Pobrecito nuestro amigo. Vaya desilusión se ha llevado ahí. Es que preguntar esta cosa ahí tan directamente, pues claro, o te puedes desilusionar o te puedes alegrar la cita. Pero bueno, yo prefiero que sean sinceros y me digan que no sé si es su tipo, a que me den alas y luego me rechacen. Importante ser sinceros y ya. Claro. No, acá no estamos como que venga, actónimos y... A mí me encanta conocer a las personas. Me encanta. Para mí es lo más bonito que hay. Es lo que me da morbo. Es lo que me gusta a mí, conocer a las personas, claro. ¿Cómo has dicho que le da morbo conocer a las personas? Señor, no hay quien lo entienda. ¿Qué pasa? Va conociendo para ir personas y se va poniendo en modo diablo con la que conozca. Ella dice, qué rico, papacito. Le doy mandangún. Como Santa Claus repartiendo regalos. Pues él es como un despedador repartiendo mandangón. Me ha dicho, no, no era medio hombre, pero bueno, yendo despacito, lo mismo, luego sí, ¿no? Y tal. O sea que... Pues es que a mí me ha pasado lo mismo con ella. O sea que... Bueno, Juan Ramón, eso ha sonado ahí un poquito a que ella, como te ha dicho que no, tú también le vas a decir que no. Ha sonado un poquito a eso, ¿eh? Porque a ti se te ve como un poquito que... que tiene la iniciativa, que te gusta, que te gusta el merengón electrónico, que yo te veo, que yo... A los sucios no se me escapan, yo los reconozco. Quiero conocer a una persona a ser amigos, pero no porque quiera ser amigos, entonces voy a irme, como dicen acá, de folleo, bueno, de todo eso, na, na, na. Soy muy diferente en ese sentido. Mira, yo como voy con mi copa. Pedimos otra, ¿eh? Pues sí, eso nos gusta a todo el mundo, pero no voy en ese plazo. Eso es lo que te pide el cuerpo. Anda, Juan Ramón, Juan Ramón, no deja de meter gaza y de eso es lo que te pide el cuerpito. Tú si tienes ganas de darle el merengue electrónico a la que sea o al que sea, pues adelante, para la vida con ello. Tira ahí con el pechito para adelante a lo que surga, a la aventura, que la chica te está diciendo que no está buscando un folle amigo a Ramón, que no te entra en la cabeza. Está puesto aquí el merengue y no se te va de la cabeza, que eres un sucio. Pienso que al revés. En realidad, pienso que es al revés. Lo que pasa es que quieren mostrar lo que no es. Yo es que soy muy folgoso. No sé si pasa. A mí me ha encantado. Sí. Pues Ramón, yo creo que ya estás fantaseando, ¿eh? Yo creo que ya te está haciendo ahí ilusiones, te está haciendo ahí sus vueltas en la cabeza, que dice, no, no, a mí me está haciendo la psicológica. Está haciéndome la invertida, está diciéndome lo contrario para que yo piense lo que no es, ¿sabes? Se está haciendo ahí un bucle en la cabeza de espacio-tiempo que, vamos, que Juan Ramón lo único que quiere es tumbetearse lo que coja. Y vosotras, es imposible que digáis que no, porque es imposible. No, 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 ahora no somos así, hágame el folle. Bueno, no se puede generalizar, pero sí, es lo que te digo. Yo creo que decís, a ver qué te vas a pensar de mí, pero lo lleváis a la sangre. Y como la mayoría de los tíos estamos súper salidos, pero que luego hay muchos que empiezan, ay, na, 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 disimular, pegan. Este Juan Ramón, lo que yo os diga, es un tremendo depredador. Dice, no, la mayoría de los hombres que dicen que no, esos son todos unos mentirosos. Ahí concuerdo con él, ¿eh? Y él ya generalizando y metiendo en la baza a las latinas, diciendo, no, vosotras sois fogoso, vosotras sois sabrosos. Tú lo que eres un sucio, Juan Ramón, que te gusta la mandanga, te gusta el merengón. Vamos, que es sano y saludable y bien. Yo no juzgo a nadie, y menos si no te conozco. La mayoría de los hombres piensan más con la polla que con la cabeza, pero ahí es donde vamos nosotras que no pensamos así, ¿ves? Bueno, Roshi, ahí es donde vais vosotras, cuidado, ¿eh? Tampoco generalices ahí que todas las mujeres, ¿eh? Que tanto a vosotras como a nosotros nos gusta. ¿Sabes? Aquí la que me diga, no, no, a mí no me gusta, y tampoco el que me diga a mí, no, no, a mí no me gusta. Nos gusta todo. A nosotros, a todos los seres humanos le gustan las sabrosuras. ¿Eres activo o pasivo en la cama? Activo. Dime pues. O sea, es un juego. Depende del momento, ¿no? Claro. O en el mismo juego, un poco de todo, ¿sabes? ¿Sí te gustan los juegos? Me gustan. Eróticos, lencería. Jugar, todo. Jugar, me apasiona. Tocar. Comer. Calla de todo. Oye, nuestra amiga es tanto que ella está ahí para parar los pies y lo único que está incentivando a nuestro pobre amigo es Juan Ramón, ¿eh? Le está diciendo, te gusta tocar, la lencería, comer. Pobrecito, me lo vas a poner berraco. Me lo vas a poner modo diablo. El cachondeo, el morbo, el dar y ofrecer, o sea... Juan Ramón, amigos, nos ha quedado claro que te encanta el merengue electrónico. Como aquí, como a todo el mundo, como a todos los de mi canal. Todos los que vienen aquí a ver mis vídeos a eso les encanta. Les fascina, les maravilla. Su dosis diaria, su vida. A todos nos gusta, Juan Ramón, yo no te voy a jugar. A mí me encanta, ¿qué te quieres que te diga? Estamos en Navidad, es felicidad, eso. Son un regalo maravilloso, un buen zumbeteo. Y, ¿sabes? Tengo un fetiche. ¿Qué fetiche tienes tú? Lo que me vuelve loco de las mujeres son los pezones grandes. No sé por qué toda mi vida. O sea, odio los pezones pequeños, espero que no tengan los pezones pequeños. Son pequeños los míos, muy pequeños, que me encantan, muy bonitos. Anda, Juan Ramón y sus fetiches, que les gusta ir el pezón como una galleta maría, ¿eh? Eso de pezones chicos, ¿no? Los odias. ¿Vale? Que sea tu fetiche que te da a ti más moro, vale, lo entiendo. Pero de ahí a odiarlos, Juan Ramón, que a ti se te pone ahí un pezóncito maravilloso y te tira. Te tiras como un chivo a la leche. Están lindos, ya está. ¿Entonces tienes pezóncitos pequeños? Sí, sí, sí. ¿Son graciosos o no? No, muy pequeños, yo no tengo nada, esas puntas, o sea, lo respeto, pero no me gusta. Ya, ya, no pasa nada. Me he quedado, que yo creo que cuando también me lo ha dicho, he pensado, para mí que me lo está diciendo como para... relájate. Juan Ramón ha pasado de odiarlos a que si son graciosos sí le pueden gustar. Juan Ramón, que te encanta todo, ¿qué es eso de... no, si son chicos no los odio. No, Juan Ramón, no nos engañes, por favor. En este canal no nos puede engañar, ya te lo digo yo. A ti te gusta todo lo que se te ponga por delante. Juan Ramón, ¿tendrías una segunda cita con Rochi? Pues yo sí tendría una segunda cita contigo. ¿Y tú, Rochi, tendrías una segunda cita con Juan Ramón? Tan bonito, Ramón. Yo tendría una segunda cita como amigos. Anda, nuestro amigo Juan Ramón mucho que odiaba. Y los pezones pequeños, pero ¿cómo lo hagan sí, eh? No, yo es que a mí odio los pezones pequeños, no los quiero en mi vida. Y llega aquí a cámara y dice, bueno, sí. Vamos a ver qué oculta y vamos a verlo. Y luego ya jugamos. Juan Ramón, que eres muy sucio, hombre, eh. A mí no me engañas. Pero se veía venir que la chica te iba a rechazar. No sé cómo no te has dado cuenta. Yo digo, bueno, pues yo veo que me va a rechazar, la rechazo y ya está. Paz en la tierra. Bueno, me voy a quitar ya el gorro que me tiene harto, ya. Ya venís la cabeza harta. ¿Sabes que veáis por lo menos también el peladito bacano del titoso? Que me he pelado tan bien estoy que enseñarlo, ¿sabes? Ya que me gasto chopavazo en pelarme. Pues hombre, que se vea aquí, que disfrutéis del peladito bacano del titoso. Y si has llegado aquí, pues felices fiestas, amigo. Te quiero. Te como el culo sucio. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y si es así, suscribiros, activad la campanita para que os notifique de más vídeos. Y nada, gente. Adiós.